Vengan al rap de Perú, y esto dice así El pueblo es marrón y la gente es marrón Todo lo que veo en la calle es marrón Toco a un niño y es marrón Me dijo que estilín y es marrón Por la calle voy caminando y todo es marrón El cielo es marrón, la gente es marrón El árbol es marrón y todo es marrón Y no lo puedo creer, todo es marrón Me vuelvo loco por el marrón, me vuelvo loco por el marrón Me vuelvo loco, me estoy volviendo marrón Por la calle voy caminando y me dicen Oye marrón, ¿cómo vas por ahí? Y le dije, ¿qué pasa marrón? ¿Tú crees que me puedes llamar marrón? Porque tú crees que tú eres marrón Pero yo soy más marrón, marrón Así que por favor, trata de decirme Que soy un poco más marrón Eres marrón, yo soy marrón Tu mamá es marrón y tu papá es marrón Pero eso también tendrás que entender Que en el pueblo marrón, todos somos marrón Así que por la calle voy caminando Barrios Altos y Callao también pasando Voy pasando por Lince, voy pasando por la calle Lima es marrón, Lima es marrón Las manos para arriba, las manos para arriba Todo es marrón Las manos para arriba, las manos para arriba Las manos para arriba, todo es marrón Y mi rap es peruano En la ciudad es marrón Lima es marrón Y Perú es marrón Y todo es marrón La gente es marrón Y yo soy marrón Y todos los que me ven son marrones Y yo soy marrón Y no me importa Y yo soy marrón Y no me importa Soy marrón Tú eres marrón, tu mamá es marrón y tu papá es marrón, tu perro es marrón Y toda la gente marrón dice así